En la celebración de amor y amistad de la presentadora Alexandra Santos habla por primera vez de su relación con Leo Morán, el hombre que la conquistó tras su divorcio. ¿En qué momento decide darse otra oportunidad en el amor? Pasa de pronto, ¿sabes? Yo siento que uno está preparado para amar cuando lo siente, porque si lo haces mentalmente nunca vas a estar preparado. De pronto, esa amistad, ya cuando empecé a estar sola, cuando pasaron los meses, cuando el corazón empezó a sanar, como que ya empezamos a pasar mucho tiempo juntos y de pasar tanto tiempo juntos, como que yo dije, pucha sí, ¿qué pasa si me doy una oportunidad? ¿Qué trajo él a su vida? Teníamos muchas cosas en común, no nos habíamos dado cuenta y ahora las compartimos y todo como que fluye y también yo le puedo decir las cosas de frente como, hey, esto no. O sea, porque además uno aprende también de un divorcio que uno no se debe guardar las cosas. El amor nunca es igual, ¿cómo es este? Tienes toda la razón, el amor no es igual y no es comparable y no es simplemente se vive, se siente, este es una amistad. Nos conocimos como desde las sombras y eso es una parte muy, muy linda para empezar una relación porque es una relación auténtica. ¿Tenían miedo de las críticas quizás cuando se supiera de la relación? Claro, claro, da mucho miedo, da mucho miedo porque además nosotros somos figuras públicas y a veces las personas creen que porque somos figuras públicas no nos duelen las cosas igual. Para nosotros, nosotros tenemos que salir frente a todo un país a decir, sí, no funcionó mi matrimonio y eso duele, duele mucho y duele cuando nos señalan. ¿Se siente feliz ahora? A veces me siento feliz, a veces me siento triste, a veces estoy en una etapa que me estoy permitiendo simplemente ser. Pasé mucho tiempo tratando de ser esa mujer como perfecta, exacto, entonces que le caía bien a todo el mundo y me privaba de llorar y me privaba de vibrar, me privaba de ser yo. Y hoy yo no quiero ser la mujer perfecta, yo simplemente quiero ser. Gracias por ver el video.